Buenas noches, hoy en esta edición especial de Expediente Fútbol agradeciéndole a la gente de Arsenal y también a la de Fútbol Para Todos repasaremos goles, polémicas y también los laterales de Hugo Ibarra ¿Usted piensa que joda? Lo hemos editado Aquí vemos al lateral de Boca en una de las secciones más importantes del partido enseguida vamos a estar aquí por ejemplo vean cómo coloca sus brazos y lanzando la pelota de atrás hacia adelante para que sea reglamentario Russo dándole alguna que otra indicación en otro momento del partido Ibarra también toma la pelota con las dos manos y ahí haciendo una seña a sus compañeros recuerde mañana máxima de 24 grados no hubo ciudad de variables si tiene que comprar los útiles de la escuela compre al por mayor las hojas Hanson están más baratas aquí está también Hugo Ibarra y después de lo de Hugo Ibarra en Expediente Fútbol aquí frente a Bonfield a las 16 expedientes se repite de 5 a 5 y cuarto de la mañana lo puede ver a continuación de Dios es mi descanso ya el pastor se levantó a las 5 de la mañana o sea que no es más el descanso de pastor además tenemos tarjetas rojas y amarillas de los árbitros ustedes dicen no pueden volver tanto si volverá aquí está Valdasi y que te tengo que echar venga tu cara aquí está Pablo Lunati observen bolsillo delantero preponderante de los árbitros de la triple A aquí del Zadra en Expediente Fútbol en esta edición especial no lo puede creer el hombre de Godoy Cruz y a continuación de Fútbol para Todos tengo la tabla de posiciones está primero Guaraní Antón perdón esta es la del torneo argentino Arsenal y River con 6 tarjetas amarillas y tarjetas rojas en esta edición de Expediente Fútbol usted pregunta ¿para cuándo? goles de Michael Owen la tenías en las próximas ediciones de Expediente Fútbol buenas tardes y adelante con el programa habitual de la cadena Fox Sports me pica toda la cosa tengo un olor no me trajero tráeme el talco para los pies tengo un olor de transpiración es terrible déjate gracias 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 a Guante Zafariari